A partir de las 22 horas con 30 minutos, mediante una cadena nacional, todos los ecuatorianos podrán ser testigos de uno de los avances tecnológicos más importantes de nuestro país. Se trata del lanzamiento del primer satélite ecuatoriano denominado Pegaso, sin duda, un hecho histórico. Un día histórico es el que vive hoy nuestro país. El primer satélite ecuatoriano partirá hacia el espacio desde una base espacial ubicada en Jingquan, en China, a las 23 horas con 13 minutos. El pequeño aparato denominado Pegaso es un cubo de 10 por 10 centímetros, construido por manos ecuatorianas y que está hecho de aluminio. Titanio, oro, plata y platino, entre otros materiales. Definitivamente es histórico, no solamente para nuestros países, sino también para la región, porque nuestro satélite tiene la característica de ser el primer satélite construido en la región sin ayuda extranjera. ¿Todo hecho acá? Completamente, desde el diseño absolutamente inventado acá. El propósito de Pegaso está enfocado en el área científica y educativa, pues el satélite es capaz de transmitir en video y en tiempo real lo que ocurre en el espacio, a diferencia de otros satélites que solo envían fotografías. El satélite es el primer nanosatélite. Esto es un tipo, es chiquito, ¿no? 10 por 10 por 75 centímetros. Es el primer nanosatélite en la historia del astronautico que puede enviar video en tiempo real. El satélite lleva una cámara de televisión, como la que en este momento nos está enfocando. Y en vivo, como estamos haciendo ahorita, él va a enviar todo lo que ve a nuestra estación terrena, que la va a inyectar directamente en Internet. Entonces, no solamente cualquier persona, incluso en su tablet, en su computadora, va a poder ver lo que el satélite ve como si estuviera subiendo una nave espacial, sino todo el mundo. El lanzamiento del Pegaso será transmitido en vivo y en directo a través de una cadena nacional. El presidente de la República, Rafael Correa, anuncia que estará en el EQ de San Borondón, en Guayaquil, para observar este hito. En vivo y en directo nosotros vamos a hacer la transmisión del satélite, pero también, cruzada la pantalla, va a estar el señor presidente de la República conversando justamente con los directivos de la Estación Espacial Ecuatoriana. La primera misión educativa o científica es tratar de que tanto los niños y la juventud puedan observar la Tierra desde la órbita. Estamos hablando de 600 kilómetros de altura, 600, 650 kilómetros de altura. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Telerama Noticias.